Bueno, una vez más nos damos cuenta que el Ejecutivo sigue actuando de manera tardía, es decir, dilata la toma de decisiones. Si el Ejecutivo se entera que el día 7 de junio ha llegado, en este caso, un oficio, y no toman las acciones y espera efectivamente una semana después para algo tan grave, donde estamos hablando de recursos públicos que lamentablemente están siendo mal utilizados, eso es gravísimo. Y eso habla de alguna manera de una complicidad de este tipo de situaciones. Espero que el Ejecutivo dé explicaciones y que sobre todo tome acciones, eso quiere decir con el Ministro Montes y con el Ministro de Acción. Yo creo que esto no da para más. ¿Y qué acciones concretas espera usted? Bueno, efectivamente que ellos asuman su posto político y en este sentido debieran quedar fuera del gabinete. El Ejecutivo debiera hoy día tomar acciones y anticipar un cambio de gabinete. Si es que no, lamentablemente yo creo que desde aquí, desde el Congreso, se van a iniciar las acciones que serían acusaciones constitucionales. ¿Y ustedes estarían por respaldarla? Es que hoy día yo creo que es necesario que la gente está exigiendo transparencia y que se tomen acciones reales. Y eso es lo que no podemos seguir dilatando. El Ejecutivo debe tomar acciones, no puede seguir esperando. Las cosas se agravan cada día más, se siguen sumando más información y esto hoy día no solo tiene involucradas las serenías, sino que también a las gobernaciones y a las municipalidades.